Maduro saca de la cárcel a criminales y Sebastiana Barraez nos ha estado contando para qué. Sebastiana, estos reclusos que el régimen ha liberado para, por ejemplo, amedrentar a los dueños de tierras, ¿se sabe el número durante estos años? ¿A cuántos reclusos habrán liberado para este tipo de estrategia y convertirlos en bandas que amedrenten? No tengo idea, no tengo idea. Entiendo que son muchos, porque hay un detalle, Carla, mire, yo hace unos años, oye, y hace ya bastantes años, recuerdo que, no sé, como siete años, en el Iris Varela estaba dándole aval a un grupo de presos de la cárcel del Centro Penitenciario de Occidente para liberarlos, incluso los contrataban como funcionarios del Ministerio Penitenciario. Una de las cosas que más me llamó la atención en ese momento es que una de esas personas, ya iban como cinco liberados pranes de esa cárcel, uno de esos pranes estaba preso por narcotráfico, y el narcotráfico se supone que no tiene beneficios en el país. Bueno, ahora parece que los beneficios son en todo el mundo, pero el caso es que en el país, por orden del Tribunal Supremo de Justicia, no deberían recibir beneficios los acusados por narcotráfico. Claro que no. Y uno de estas personas era guardaespaldas de Iris Varela. Ahora, yo lo que entiendo es que aquí hay una vulgar utilización de los presos, un negocio con los presos, para poder, para utilizarlos como ejército personal para actividades que tienen intereses, en este caso, de la ahora diputada y vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la señora María Iris Varela. Pero fíjate, ¿sabes que ha habido declaraciones de senadores? Por ejemplo, Marco Rubio, cuando estábamos hablando de la crisis de la frontera y algunos periódicos empezaron a publicar que estaban entrando criminales a los Estados Unidos, voces tan importantes como la de Marco Rubio dijo, es que Maduro libera a criminales, así como hacen en otras latitudes, para que vengan y hagan daño a los Estados Unidos. ¿Tiene algún tipo de validez ese comentario? Tomando en cuenta que nos dices que abiertamente el régimen de Maduro utiliza a reclusos para este tipo de actividades y luego les permite estar libres. ¿Tendría sentido que también los utilice para hacerle daño a un enemigo como los Estados Unidos y que abiertamente les dé la orden para ingresar a través de la frontera? La verdad es que desconozco si lo que dice el senador Marco Rubio tenga algún tipo de sustento real. Lo que sí yo estoy segura es que se está llegando a acuerdos con presos y lo grave, Carla, es que no son presos cualquiera. Muchos de esos presos son asesinos, son violadores. Eso lo sé porque los han liberado. Por ejemplo, en el caso de algunos estados, es evidente que esos delincuentes, que esos asesinos, incluso narcotraficantes, estén libres. ¿Haciendo qué? No lo sé. Pero hay una acción progresiva sostenida en el tiempo con la liberación de presos o cuando no la extraña fuga de narcotraficantes, como ha ocurrido en Venezuela con los narcotraficantes que han metido, por ejemplo, en la cárcel de La Planta. Mientras a gente como el general Isaias Baduén lo dejaron morir en los sótanos del SEBIN o al expresidente de CITCO lo dejaron morir en los sótanos de la DGCIN, pues resulta que a los narcotraficantes los dejan en cárceles donde fácilmente alguien les abre la puerta para que puedan salir del país y nunca más aparecen además. Yo te pregunto, cuando estamos hablando de ese tipo de personajes, de perfiles que utilizan incluso para su propia escolta, ¿no están ellos en peligro? Están lidiando con criminales. Es decir, ¿pueden realmente confiar en ellos? ¿O la propia Iris no está en peligro rodeada de este tipo de delincuentes? La verdad es que no lo sé. Yo creo que uno debería pensarlo, ¿no? La verdad, antes de hacer un acto de ese tipo, pero la verdad es que no lo sé. Yo creo porque incluso insisto que cuando en aquel momento yo hice una denuncia, Iris dio una declaración públicamente diciendo que ella le había dicho a ese compatriota, porque así lo llamó al narcotraficante, que se defendiera. Y yo sin duda que entendí claramente que ella le estaba abriendo las puertas al señor para que hiciera cualquier cosa en mi contra. Porque, a ver, yo creo que el problema es que llega el momento en el que se creen tan empoderados, tan poderosos, que no saben lo peligroso que es lidiar con delincuentes. Y no sé si ella está consciente de eso, pero yo, en mi caso, yo lo pensaría. ¿Por qué Sebastián Abarraez cree que Diosdado, Padrino, fueron humillados por Maduro? Y también nos va a contar quién fue ese quien operó a Baduel a las afueras, en una carpa, fuera del hospital militar. Tiene demasiados detalles, así que yo les pediría que se queden hasta el final. Gracias. Gracias.